¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay no! ¡Se está escurriendo todo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora lo que van a hacer por último será usar lo que ustedes quieran. Yo en la primera idea lo que voy a usar será un vasito, porque ahorita hace mucho calor. Ahora le voy a poner su polvito. Aquí está todo. Y luego lo que voy a hacer será ponerle agua. Ponerle agua hasta donde yo quiera. Así. Les va a quedar de esta manera. Así. Así les va a quedar. Ahora su trabajo será revolver con una cucharita todo. Porque si no, así les va a quedar y se va a revolver poco a poco, pero mucho más lento, obviamente. ¿Y por qué no vienen los tres sueltos? Porque si no iba a pasar esto. Pero a mí me gusta esta idea porque se ven así como si fueran tus propias creaciones, lo cual se ve más padre. Y hace lo que... oh rayos. Y hace lo que tú quieras. Perfecto, es mi primera idea lo que hice. Ahora le voy a echar un poquito más de agua. Ahorita vengo. Así. Y... ¡Vualá! Esta es tu primera idea y miren cómo nos queda. Muy padre. Así nos quedaría. Para la segunda idea, que fue este, lo que voy a usar será una casita. Y en este caso voy a usar una casita que tenía aquí. Pero háganle una casita chiquita para que... Para que les quede bien. Ahora le voy a meter esto así, así, y ya. Ahora voy a ponerle agüita. Agüita de aquí. Así, perfecto. Y así se va a quedar. No sé si ustedes lo quieran caliente o frío, pero yo en este caso lo voy a poner un poquito caliente. Lo cual van a quitar su esta. O ustedes como quieran. Y la van a poner... Lo voy a hacer rápido porque si no va a ser 10 minutos, y por 10 minutos tarda una hora. Entonces, bien. Lo voy a poner un minuto hasta que se caliente todo. Bueno, son 30 segundos. Pero yo voy a esperar un minuto. Lo siguiente que van a hacer para la tercera idea, que es esto. Estoy esperando hasta que queden los 30 minutos. Va a ser agarrar una... Uno de estos, yo en este caso voy a usar esta grandecita para que quepa más. Y ahora voy a abrir esto. Y aquí está. Ya que está perfecto y un poquito caliente como yo no quiero esto. Van a echarle ya su esta cosita. Así. Blup. Y así nos quedaría nuestra segunda idea. Nuestra combinación propia. Y para la tercera idea, como les decía, es agarrar una tacita muy grande. Ay, ya son 10 minutos. Bueno, no importa. Y en este caso, como yo quiero que esta sea por mucho calor, lo que voy a hacer será verter agüita. Yo quise esta porque es muy gordita. Y ahí puede caber esto. Y yo voy a ver... Y yo voy a echar mi propia combinación. Con cuidado de que no se mojen los hilitos, porque si no, no sé qué pase y... Bueno. Así. Y ahora lo que van a hacer será amarrar esta cosita. Bueno, no amarrar, sino así. Y así nos quedaría nuestra tercera idea. Bueno, ustedes ya es lo que ustedes quieran. Yo en este caso la voy a calentar un minutito. Yo porque le echo primero esto, para que... No sé. No sé para qué. Y la voy a calentar en esta así un minutito. La voy a poner reiniciar en un minutito. Ahora sí, players. Estas serían nuestras dos ideas. Y por... Estas ideas me encantan, me gustan mucho, porque... Mmm, no sé, saben riquísimas. Y a pesar de esto, son muy buenas. No sé si a ustedes les importa la salud, pero a mí sí. Son muy ricas, muy buenas y muy padres. Ustedes escríbanme en los comentarios si ya hicieron esto, si lo van a hacer o qué van a hacer con esto. A mí me encanta esta idea porque, no sé, me gusta mucho. Y estamos en cocina, ya les había dicho. Y miren, estas son las tres ideas, próximamente. ¿Tres? ¿Sí? ¿Tres? Dieciocho, diecisiete, dieciséis, quince, catorce, once, doce. Bueno, como ven aquí ya se está poniendo un poquito azulito. Ustedes ven, no se ven, pero aquí se ve un poquito verdecito. Y aquí está ya de un colorcito. Con cuidado con esto, si lo quieren colar adelante, porque eso ya no les servirá. Y ya está, ya está. Bueno, un minuto. Yo como quiero que esté súper, súper, súper caliente, pues ya lo calenté un minuto y ahora van a poner esto. Así, como yo les dije, así, con cuidadito, para que no se vayan a quemar. Y así nos quedaría. Una, dos y tres. Y espero que les haya gustado esta receta. A mí me encantó. Bueno, y nos vemos en la próxima, players. Y para finalizar, un adiós. Bye, players. Nos vemos en la próxima. Y no se olviden de hacer estas recetitas muy ricas, muy saludables y muy cool. Bueno, y nos vemos en la próxima, players. Bye. Bye.